Bolillo siempre ha preferido a los jugadores con respuestas espontáneas antes que premeditadas. Pero a pesar de la tenacidad de las ideas de Jacinto Espinosa, no puede dejar de admirarle la pasión puesta al servicio de la hermosa geometría donde el balón baila con exactitud, el arco. Jacinto analiza su grupo en Copa América. Es un grupo muy difícil, pero yo creo que hoy por hoy Ecuador tiene jugadores de mucha experiencia, así que creo yo que estamos preparados para enfrentar a esos tres rivales en la primera etapa y poder seguir avanzando. Desde que Jacinto llegó al fútbol, le fue mal y bien, lo que nos ayudó a descubrir que sabe perder y ganar, virtud que distingue a un hombre de verdad. Ahora pone bajo la lupa a los jugadores argentinos. Son jugadores de mucha jerarquía, jugadores que juegan en Europa, así que la selección argentina siempre será difícil, pero nosotros estamos preparados, estamos listos, sabemos que también tenemos un equipo muy competitivo, así que hay que, por supuesto, respetar a los rivales de turno, pero si llegada al extremo de achicarnos, al contrario, yo creo que hoy por hoy Ecuador tiene un jugador de mucha experiencia, que eso nos va a permitir enfrentar igual a cualquier selección del mundo. Hay acordes que entran con el tiempo, los escuchamos sin entusiasmo, hasta que un día le encontramos el sabor. Jacinto Espinosa, Este hombre tuvo que soportar golpes bajos, encuestas conducidas y comparaciones peregrinas, pero luego, ¿qué hizo lo de siempre? Lo mismo de siempre. Se le festejó, claro, como estratega a la sombra de los palos, patrón del equipo y hasta símbolo. ¿Será que el fútbol ha cambiado? Jacinto Espinosa, el hombre que respeta las leyes colectivas del equipo, titular ante Argentina. ¡Gracias!